¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Aquí es lo que está pasando en Francia, aquí en España. Hoy la atención está en el acuerdo entre el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco que garantiza los presupuestos del Estado a falta de tres días de su debate en el... Mal. El presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha hablado también de los presupuestos y ha matizado el supuesto apoyo de Coalición Canaria. Impresionante. Dos pateras han llegado en las últimas horas a las costas de Melilla y Lanzarote, entre las dos, llevaban unos 40 inmigrantes a bordo. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha instado hoy a la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU lo antes posible para hacer este órgano más transparente y democrático. Y antes de pasar a la información deportiva, un vistazo a ver qué nos depara el tiempo con José Miguel Gallardo. Bueno, pues en cuanto al deporte, hoy arranca la séptima jornada de la Liga Española. Juegan los tres equipos de Champions y el Atlético de Madrid. En el remozado césped del Camp Nou, el Barcelona recibe a... Mientras los jugadores preparaban el choque, los socios culés decidían pedir responsabilidades a Joan Laporta y a su junta directiva por la gestión en su último año al frente del club, que se cerró, según una auditoría, con casi 80 millones de euros de pérdidas. Es la primera vez que en nuestro fútbol los socios emprenden una acción de responsabilidad social. Cuando el Real Madrid salte a la Rosaleda conocerá lo que ha pasado en el Camp Nou, Mourinho no tendrá ramos, pero confía en que Cristiano Ronaldo continúe marcando gol. Es un partido con acento portugués en el campo y en los banquillos. Abrirá esta jornada a las seis de la tarde el derbi madrileño Atlético Getafe. Las peñas roja y blancas llevan desde la una de las... En el Mundial de Motociclismo, Dani Pedrosa se reserva para los dos últimos grandes premios porque su clavícula no le permite aguantar aún el ritmo de carrera en Australia. En MotoGP, Stoner se llevó la pole con Lorenzo II. Ya hemos hablado del Barça-Valencia de fútbol, pero es que hoy tenemos además un Valencia-Barça de baloncesto y con sabor a revancha. Y en tenis, Roger Federer y Andy Murray disputarán este domingo la final del Masters de Shanghái. Y la triatleta española Inoa Mouroua ha finalizado tercera en la última prueba de la Copa del Mundo de triatlón, disputada en Tong Yeong, en Corea del Sur. ¿Qué tal como están? Muy buenas tardes. Eso es lo que ocurre en Francia y aquí en España. Hoy la atención está en el acuerdo entre el PSOE y el PNV que garantiza los presupuestos del Estado a falta de tres días de su debate en el Congreso. Bueno, pues el presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha hablado también de los presupuestos y ha matizado el supuesto apoyo de Coalición Canaria. Después les damos más detalles, pero hablamos ahora de nuestros vecinos portugueses que no están muy satisfechos con la nueva medida que se convierte, que convierte en vías de pago, lo que hasta ahora eran autovías gratuitas titulares. Y aún en portada, por si no lo saben, hoy es el Día Mundial de la Alimentación y más de 150 países se unen contra el hambre en España. Bien, pues empezamos hablando de los presupuestos. El gobierno ha dicho hoy que el acuerdo presupuestario con el PNV va a permitir la estabilidad necesaria para afrontar la recuperación económica. La vicepresidenta primera ha estado esta mañana en Huelva. Bueno, pues el presidente del Partido Popular ha dicho que el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco solo sirve para que Zapatero se mantenga un año más en el poder. El Endacari Vasco, Pachi López, ha destacado que el acuerdo con el PNV es positivo para España y para el país vasco. Salvo Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Vasco, todos los demás partidos han rechazado esos presupuestos. Según Conversancia y Unión, no sirven para mejorar la economía. Esquerra Republicana e Izquierda Unida advierten de que el acuerdo con el PNV perjudica a los trabajadores. Pues ya le han escuchado en nuestra portada el presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha hablado también de esos presupuestos y ha querido matizar ese supuesto apoyo de Coalición Canaria. Más noticias de hoy. En un acto con militantes, Carlos Fabra ha vuelto a la vida política después de 183 días convalesciente por una enfermedad. Ha dicho que no... Dejamos ya la política. Dos pateras han llegado en las últimas horas a las costas de Melilla y de Lanzarote. Entre las dos llevaban unos 40 inmigrantes a bordo. Vamos con la crónica internacional. Los franceses han vuelto a salir a la calle contra la reforma de las pensiones. El gobierno sarcosí no piensa rectificar, mientras que la protesta se extiende y cada vez preocupa más la falta de combustible. Y en Italia miles de personas se han manifestado en Roma para defender las condiciones de trabajo en la industria metalúrgica. En particular en el sector del automóvil y para protestar también contra la política del jefe de gobierno italiano, Silvio Berlusconi. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha instado hoy a la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU lo antes posible para hacer este gobierno más transparente y más democrático. Después de su... En el hospital de Copiapó, en Chile, tan solo dos mineros siguen aún ingresados. Los otros 31 están ya en sus casas. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha parado en la capital portuguesa en Lisboa en su primer viaje al extranjero, después del rescate de sus 33 trabajadores de la mina San José. Lo primero que ha hecho ha sido agradecer la ayuda internacional. Y la niebla ha podido ser la causa de un choque en cadena en una autopista de China. Hay ocho muertos y más de 20 heridos. Y hoy se lo hemos avanzado en la portada de este telediario. Es el Día Mundial de la Alimentación y más de 150 países se unen contra el hambre en España. Ya está en marcha la séptima jornada de Liga. Desde las seis de esta tarde está en juego el derbi madrileño Atlético-Getafe. El resultado por el momento es de... Y a las ocho en el remozado césped del Camp Nou, el Barcelona recibe al líder, al Valencia. Xavi no decide... Pues esta tarde, cuando el Real Madrid salte a la Rosaleda, conocerá lo que ha pasado en el Camp Nou. Mourinho no tendrá a Ramos, pero confía en que Cristiano Ronaldo continúe marcando goles. Un partido con acento portugués en el campo y en los banquillos. En el Mundial de Motociclismo, Dani Pedrosa se reserva para los dos últimos grandes premios porque su clavícula no le permite aguantar aún el ritmo de carrera en Australia. En MotoGP, Stoner se llevó la pole con Lorenzo II. Y este fin de semana se completa la tercera jornada de la Liga ACB.